Hola, soy Lisandro Rodríguez, actor, director. Quiero invitarlos a ver la película de Mariano González, Los Globos. Tuve la suerte de participar, tuve una participación muy pequeña, estoy en un kiosco y le doy indicaciones muy específicas a Mariano, que es el protagonista de la película, para que pueda escapar de una situación muy conflictiva. Para mí la película es muy especial, muy linda, muy bella, así que ojalá que puedan ir a verla.